El papá de los pollitos No anda con más nadie Anda con Tony La bestia, la bestia Bomba de tiempo Bomba de tiempo Bomba de tiempo ¿Dónde está la gente que le gusta el alcohol y beber a fuego y jodense? ¿Y dónde están los que le gustan fumar marihuana? El hombre que no me grite Se va a tirar el panao ¿Y dónde están los hombres, bullita? No se preocupen que los podemos bajando Y say, wow Y say, yeah ¿Y dónde están las mujeres solteras? Y say, wow Y say, yeah ¿Dónde están todos los maliantes? Párala ahí, párala ahí, párala ahí Ahora Yo voy a sacar Las almas secretas que son las gorditas, puñetas Mira mami belleza, ven acá Ven acá, Shuri Párala ahí, párala ahí, párala ahí Y dime si tú sola en la cama te toca Te quita la ropa y tú misma estás loca No te hagas la loca, mamá que tú estás grandota Mueve esa nargota pa' comerte completota Así que dime si tú sola en la cama te toca Te quita la ropa y tú misma estás loca No te hagas la loca, mamá que tú estás grandota Mueve esa nargota pa' comerte Mueve esa nargota pa' comerte completota Mueve esa nargota pa' comerte completota Mueve esa nargota pa' comerte completota Así que mueve esa nargota pa' comerte completota Mueve esa nargota pa' comerte completota Mueve esa nargota pa' comerte completota Y mueve esa nargota Oye, parala ahí Tú eres regular, tú no estás tanto en peso completo O sea, estás en peso mediano ¿Viste? Espérate Y fuera Y... Adiós, mami Parala ahí, parala ahí, parala ahí Oye, una gordita, quiero una gordita Tú quieres grabarte, mami Mira, un peso completo, puñeta Un peso completo, puñeta Mueve esa nargota pa' comerte completota Así que dame, si tú solo en la cama te tocas Te quitas la ropa y tú misma ca' loca No te calles loca, mamá que tú te agregas puta Mueve esa nargota, mueve esa nargota Mueve esa nargota Mueve esa nargota, 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 mueve esa nargota Diablo, no lo puedo creer. Y roncamos porque podemos. Mira mami, belleza que está cajando. Y roncamos porque podemos. Mami, espérate, espérate mami. Párala ahí, párala ahí, párala ahí. Ahora, como es una gordita, ahora que queremos, gistro. Tú lo adreves. Ahora, claro. Mira mami, espalda, que esta gente quiere ver casero. Toto, Tony, Warnel. Vamos a ver. Venga, Cachuri. Mami, que se joda. A fuego, para abajo. Más pa' abajo, más pa' abajo, el pantalón más pa' abajo. Mira, espérate, espérate, espérate. ¿Qué? 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 Pella, 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 pella. Pella, 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 pella. Ahora, ahora, el trisor, el trisor, el trisor, el, el. Allá tiene la música a los dedos. Ella se traiga en un radio. Gorda, ayúdame, gorda, ella se queda bailando. Venga acá, te tienes que irte pa' acá, pa' la esquina. Oíste, mami. Ella no hace caso, está borracha. Mira, ella se queda bailando. Oíste, sin música, ella la miente bien duro. Si te quedas ahí, vas a tener que ennoñarte, oíste. Párala ahí, párala ahí, párala ahí. ¡Para, mami! Tienes que bailar pa' abajo con tu distro, pa' abajo. Y que se quita el pantalón Y que se quita el pantalón Y dime si tú solo en la cama te toca, te quitas la ropa y tú misma ca loca, no sacas la loca, mamá que tú estás grandota, mueves a nargota pa' comerte completota. Si te dame si tú solo en la cama te tocas, te quitas la ropa y tú misma ca loca. Hermano, lo mejor es DJ en Puerto Rico, DJ Wanda, DJ Pop, tu campo gay. Tente, mueves a nargota pa' comerte completota. Mueves a nargota pa' comerte completota. Te impantes, así que mueves a nargota pa' comerte completota. Tó, tó, Tó y sólo en el millón Marano. ドン, así que una de parte abrupto. Espérate para a la, espérate para la, espérate para a no hay dz Con nosotros no te metas. Te estás metiendo WhatsApp por ahí, mi hermano. Te lo quieres gratis. Oye, lleva papi, bendiciones, cabrón. Te llevo donde quiera que esté. Estamos vacilando tu nombre. Tú sabes cómo es esto. Te queremos el corazón. Muñequita. 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 Nalga. Muñequita. 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 Mi viento. Una bullia pa mi gordita bella. Un besito mami. Nosotros como andamos en la carretera, ustedes no se escuchan, jeje, jeje.